¿Quién nos acompaña en este agazago musical de hoy? Señoras y señores, vamos a iniciar, vamos a comenzar en este agazago musical de hoy donde nos sentimos felices y contentos. Estar un año más con mis carnales Los Cepillos, Las Muñecas, Al Cepillo Mayor, El Rata, El Mau, El Señor, El Papá de Los Cepillos. Sí, señor, vamos a echarle ganas porque usted vino a bailar, usted vino a gozar. Nuestro trabajo es para que la banda baile y goce esta noche musical. Lo hacemos con una cumbia, una cumbia con sabor. Para bailar una cumbia, tiene que tener tambores guacharacas. Agarra a tu pareja y vamos a bailar. Señoras y señores, y vamos a bailar una cumbia con sabor. Se llama. Vamos agarrando a su pareja, señores, y vamos a bailar. Se llama La Piojosa. Agarra a tu pareja. Dale duro, Silver. Y comenzamos a bailar. Josecito Paz. Como dice, como dice, como dice. Uy. Vamos a bailar. Buen pa' fe. Dale sabroso, dale sabroso. Ajá. Eso. Así comenzamos, buenas noches. Josecito Paz. Y Caralito y Chichero. Las muñecas. Toda la comitiva. Anda. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Sí, señor. Sí, señor. La familia aquí. Toda la comitiva. Sí, señor. Dale duro, señor. Vamos a bailar. Sí, señor. Sí, señor. Rompelo. Vamos a bailar sabroso. Sí, señor. Rompelo. Vamos a bailar sabroso. Así. Échenle sabor, échenle sabor. Vamos y caballeros. Está sencillo. El sonido llamado Silverstone. Eso. Ahí se saluda. Maricela Carrasco. En acción. Anillo de los ojos bonitos. Con Josecito Paz. Alex Ángela. Urufo Naví Torte. Sí, señor. Ahí están mis cardones. Sonido Valerian. Y las muñequitas de cristal. San Miguel y Tapasense. Sí, señor. Así comenzamos. Rompelo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Échenle para la teca. Ajá. Uy. Ya nos acompaña el coque. Plaza Blanca, Vanessa. Dimensión Losano, sí, señor. ¿Cómo dice? Ajá. Dale duro, Silver. Maricela Carrasco. Buenas noches. Ajá. Adita. Disco sin caí, sí, señor. Vamos a bailar sabroso. Eso. Y carnalito atrás. Ganan los sabores de los sabores. Rompelo. Maricela Carrasco. ¿Entienden Salsero? Sí, señor. Uy. El oso de Cuauhting Clive. Oye, siempre sonido en la boca. Sí, señor. Ay. Sigue, sí, señor. Sigue. Eso. Vamos a darle. Así comenzamos. Buenas noches. Dale los sabores. Dale los sabores. Uy. Dale los sabores. Así iniciamos. Organización cepillo. Sí, señor. Anda. Así comenzamos a bailar. Maricela Carrasco. Sí, señor. Dale duro, señor. Mijaralito El Gama. Mis muñecas. Mijaralito Chicharotón. La comitiva. Eso. Anda. Y ni filmaciones. Toda la comitiva. Organización cepillo. La patrón de los cepillos. La mamá de los cepillos. Dice. Anda. La familia. La familia. La patrón de los cepillos. Toda la comitiva. Ándale. Ándale. Échale. Ajá. Dale duro, señor. Dale duro, dale duro, dale duro. Vamos. 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 Una cumbia llamada La Piojosa en ese agazago musical de hoy. Señoras y señores, vamos iniciando, vamos comenzando. El sonido llamado Silverson. Antelmo García es el, 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 el consentido. Sí, 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 Silverson. Let's beat it right on time, right on top, like they say. Estos indicae, donde nacen los éxitos.